Uno de los personajes que más impacto causó en el fandom de Steven Universe fue Lapis Lazuli. La primera vez que la mimos tenía ojos de espejo debido a la fractura en su gema. Una vez que Steven ayudó a repararla, ella nos mostró una belleza cautivadora. Conforme la serie avanzó, el fandom logró percatarse de que los problemas de esta gema creada por Diamante Azul no habían terminado. Solo se trataba de volver al planeta madre y retomar su vida. Eso era todo lo que quería. El encierro en el espejo realmente la había afectado mucho. Ella volvió desde el planeta madre porque las cosas ya no eran como ella las recordaba. El orden de las cosas fue abruptamente reorganizado tras la supuesta muerte de Pink Diamond, y al ver Lex From Here to Homeworld, pudimos ver cuáles son las probables causas de esto. Desde que Perla Blanca apareció entre las gemas, el fandom batizbó la gran fractura en uno de sus ojos. Además de esto, la personalidad de White Diamond parecía demasiado condescendiente. Tirana déspota podríamos pensar, ya fuera porque siempre fue así o porque con el pasar de los milenios llegó a ser así. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que Lapis Lazuli notó que algo en el planeta madre se había descompuesto y el ambiente estaba muy podrido. Tal fue el desencanto que tuvo ella, que simplemente decidió volver al sitio donde permaneció aprisionada en un espejo por miles de años, la Tierra. El panorama para Lapis Lazuli no era el mejor posible. Las cosas realmente estaban muy mal. Por un lado, tenía el lugar donde siempre fue aprisionada durante milenios, y por otro, ser amenazada de morir, puesto que había traicionado a la Orden Diamante. Gracias a la amistad de Steven Universe fue que ella aprendió a mirar el planeta Tierra como una oportunidad nueva de tener prosperidad. Pese a que no era fácil para ella asimilar su estadía en la granja con quien la huyese hecho rehén durante otros tiempos, Lapis Lazuli buscó el modo de sobrellevarlo. No obstante, cuando Steven es llevado a juicio con las diamantes y escapa del planeta madre, Lapis Lazuli se entera de esto y muy pronto cae en cuenta de lo que implica estar en el bando traidor a su planeta. Así pues, temiendo que la próxima consecuencia no sea un encierro en el espejo sino que destrocen su gema, Lapis Lazuli escapa a la luna para mantener su distancia. En caso de que la Tierra sea desecha por las diamantes, al menos ella estará a salvo. No obstante, se topa con la base lunar y desde allí puede ver cómo Steven y las Crystal Gems disfrutan sus vidas. Aunque Steven logra hacerla ver que las cosas no son tan malas, eventualmente ella se aterra porque sabe lo que podría pasarle si las diamantes se enteran de su traición y vuelve a escapar. Si ya has visto mi video sobre el trauma psíquico de Lapis Lazuli, sabrás perfectamente que no puede olvidar de modo tan sencillo lo que ha ocurrido con ella. Cada día amanece y espera no despertar atrapada en el espejo. Con la amenaza de las diamantes, ahora espera no despertar con ellas apuntando a su gema, listas para ejecutarla. En algún momento dentro de su exilio autoimpuesto, Lapis Lazuli se da cuenta de que todo aquello que la ha embargado, miedos, frustraciones, ese terror de morir destrozada, es exactamente igual a vivir encerrada en el espejo y que si habrá de morir, es mejor hacerlo por una causa colectiva al lado de los amigos que siempre la apoyaron y le tendieron una mano en el momento de mayor necesidad. A esto, mis queridos amigos, se le llama liberación de la carga traumática y es cuando la tensión originada por el trauma psíquico, finalmente es desahogada y las personas finalmente dejan de sentirse abrumadas todo el tiempo por aquello que las traumatizó. Por supuesto, Lapis Lazuli es derrotada en la batalla contra las diamantes, eso lo entendemos, pero Bismuth le explicará todo lo que ha sucedido con Steven y así tal vez ella vuele rumbo al planeta madre para ayudarlo y así aparezca la película. Perdóname, pero debo aclararte que estás muy equivocado, me gustaba mucho tu canal, pero temo que tendré que desuscribirme porque te equivocaste. ¿A dónde? Evidentemente, si Lapis Lazuli recupera su forma física, ella reconocerá a Bismuth porque en el episodio Same Old World, ella nos cuenta la historia de cómo llegó al espejo y pudimos ver que en realidad fue Bismuth quien la atacó. Obviamente, Lapis Lazuli va a recordar lo que sucedió y se peleará con Bismuth hasta que Peridon le explique lo que ocurrió. ¿En serio? Sí, por eso es que en el episodio que sigue de Lex From Here to Homeworld se llama Familiar, porque a Lapis Lazuli le parecerá familiar Bismuth. Pero en el nuevo avance de Familiar aparece Steven hablando con Yellow en su sauna y probablemente ella va a hacer ciertos diálogos con las diamantes, no creo que tenga nada que ver con lo que está sucediendo en la tierra. Bueno, me derrumbaste mi teoría, pero que tarde o temprano va a pasar, estoy muy seguro. Mmm, es posible. Lo sé. Ja, 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 like a tu video, te ganaste un sub. Bien, pensé que ya estabas suscrito y que me estaba amenazando con desuscribirse, bueno, no importa. ¿Qué piensas de lo que dijo el nerdo? ¿Crees que Lapis y Bismuth peleen? Nos vemos en la próxima edición de análisis de la caravana del misterio de Sebastián Deraín. ¡Gracias! ¡Gracias!